Para esquina, corrientes Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no A ver esas palmas Seguimos con la onda Si ya sabes La del color de tu corazón Red, 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 red No te dejé que me he acostumbrado a ti No, porque tú ya eres parte de mí Será que has fingido todo este tiempo Me pasa por creerte y hoy me lamento No podré olvidarte y menos arrancarte de mí Tengo que aguantarme por haber confiado en ti No podré olvidarte y menos arrancarte de mí Tengo que aguantarme por haber confiado en ti Mi amor, ¿por qué me dejaste? ¿Qué fue lo que pasó? Me dejaste sin tu amor Me dejaste sin tu amor Ahora estoy mucho más que antes Porque perdí a la mujer en quien yo siempre confié ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No quiero olvidarme por más que me duela Muy dentro de mi corazón Me está faltando tu amor ¿Qué fue? No quiero olvidarme por más que me duela No quiero olvidarme por más que me duela ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, no encuentro aplicación para dejarme sin tu amor Aquí estaré, esperándote, esperándote